Dios todo hizo, todo hace acontecer, 40 años de vida, fue sin dada esperanza, una gran familia en misión. Dios todo hizo, todo hace acontecer, 40 años de vida, fue sin dada esperanza, una gran familia en misión. Que lleva esperanza a hacer un mundo diferente, da sentido a la vida, el sufrimiento pasar. Que lleva esperanza a hacer un mundo diferente, da sentido a la vida, el sufrimiento pasar. Dios todo hizo, todo hace acontecer, 40 años de vida, fue sin dada esperanza, una gran familia en misión. Venimos también a abrazar esta misión, llevando a esperanza para todos los hermanos. Venimos también a abrazar esta misión, llevando a esperanza para todos los hermanos. Dios todo hizo, todo hace acontecer, 40 años de vida, hacen dada esperanza, una gran familia en misión. Somos elegidos para llevar esperanza, haga lo posible, vidas que esperan por ti. Somos elegidos para llevar esperanza, Haga lo posible, vidas que esperan por ti. Dios todo hizo, todo hace acontecer, 40 años de vida, hacen dada esperanza, una gran familia en misión. Dios todo hizo, todo hace acontecer, 40 años de vida, hacen dada esperanza, una gran familia en misión. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es nuestra muerte. Amén. Bueno, buenas tardes. El tema que vamos a meditar juntos en familia es el método del hombre nuevo. Normalmente este tema hace parte de la casa de formación, de una programación de temas propio para los que reciben la formación. Y estábamos platicando Jefferson, Mariana, yo sobre este tema que será ahorita con Nelson, ahora con Nelson. Y tuvimos la idea, la inspiración, vamos a abrir también para nuestras hermanas porque somos una única familia, una sola familia. Entonces abrimos y damos la oportunidad. Y qué bueno porque ya era algo ya pensado por Nelson, por Hilda. Muy bien. Ahorita acompañemos. Gracias. Gracias, Padre Valmir. El micrófono de Santa Clara está prendido aún. Se puede poner. Gracias, Hilda. Bueno, muchas gracias, Mariana, por este invito. Y Valmir, esta invitación, Hilda Jefferson, yo me alegra mucho poder encontrarme con ustedes en castellano, en español, con dividir lo que significa para mí este método del hombre nuevo, este método de la mujer nueva, especialmente porque, como ustedes acompañaron hace poco, el encuentro, el encuentro, la audiencia que yo, Frejans, Lucy y Rassi tuvimos con el Santo Padre en el día 21 de agosto, tiene mucho a decir, mucho, de verdad, mucho a decir con el regalo que Dios nos blindó no porque éramos buenos, no porque éramos buenos, no, no porque yo era bueno, más por su amor, por el amor de Él que nos alcanzó, te alcanzó, a cada uno de ustedes, a mí, a Frejans, Lucy, Rassi, cada uno de ustedes. Esto quedó muy claro para mí cuando nosotros estábamos con el Santo Padre, ustedes, espero, pudieron ver a las fotos en la videoconferencia o en otros medios, que fue un encuentro muy familiar, muy, muy, de padre e hijos e hijas. Esta familiaridad, esta cercanía, esta proximidad, era tan grande que no tuvimos miedo de pedirle si podíamos hacer un video, ¿no? Con este celular yo prendí, registré la imagen del video de 40 segundos, del mensaje que Él dio para los hijos e hijas de la esperanza. Entonces, en este mensaje es de donde yo quiero empezar para comprender este camino del hombre y mujer nueva. Él empieza sacando una frase de la carta de San Pablo a los romanos, a la comunidad, que él escribió a la comunidad de Roma, dos mil años atrás casi, casi dos mil años, donde después de él comentar que el sufrimiento produce fidelidad, la fidelidad produce la paciencia, y después, aquellos que son más curiosos, por favor, por la noche o después de nuestro encuentro, va a la carta de San Pablo a los romanos, capítulo 5, en el versículo 6, tiene esta frase donde el Papa empezó el mensaje que pasó para todos nosotros. ¿Hasta ahí ustedes logran entender mi malo español? Ok, vamos para adelante. Entonces, entonces, él empieza diciendo, yo quiero, queridos hijos e hijas de la esperanza, miembros de la familia de la esperanza, la palabra de Dios dice, la esperanza no defrauda, en portugués nosotros decimos, la esperanza no engaña, y paró ahí, y después explicó que la esperanza es como una ancla, para mí fue una palabra nueva en español, en castellano, pero es como una ancla que está clavada, clavada en el cielo, y que nosotros necesitamos una cuerda para estar conectados a esta esperanza, para que podamos llegar hasta el Señor, experimentar los frutos de la esperanza. ¿Cuál es el fruto, uno de los frutos mayores de la esperanza? Es justamente tu mujer nueva, tu hombre nuevo. ¿Ok? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un hombre nuevo? Es aquel, aquella que descubrió la gran esperanza, que es Jesucristo. Y después de esta frase que San Pablo, el Papa nos comentó, la esperanza no defrauda, San Pablo continúa diciendo así, después ustedes leyen, procuren en la Carta de San Pablo, la esperanza no defrauda, no engaña, porque el amor de Dios fue derramado dentro de nuestros corazones. concretamente, ¿qué significa esto para mí, para ti? Que nosotros fuimos alcanzados por el amor de Dios, que no, por ejemplo, trajo para la fazenda, o algunos, antes de la fazenda, ya fueron alcanzados por el amor, la mayoría. Exactamente, mira qué voy a decir, exactamente, por los sufrimientos, y las heridas, que nosotros ganamos, en nuestro pasado. alguno puede pensar, mira Nelson, tú me dices que el amor de Dios, se manifestó a través de, aquel sofrimento, que yo no quiero tampoco, recordarme, sí, sí, por este sofrimento, hija, por este sofrimento, hijo. Muchos que, que llegan en la fazenda, después de algunos días, que están con el corazón abierto, y, como, empiezan a sentir este amor de Dios, a través de los hermanos, a través de las hermanas, y, y después, empiezan a dar el paso de también, amar, descubren una alegría, que después, muchos comentan así, hacen este comentario, Señor, te agradezco, te bendigo, ¿por qué permitiste que yo caiera en la droga, en el alcohol, en aquella, aquella vida mala, porque a través de este camino, yo, llegué aquí en la fazenda, me encontré contigo, te encontré, Señor. Entonces, el negativo, se cambió en positivo, aquello que era para mí, un grande sofrimento, se transformó, en una experiencia de esperanza, que porta, que trae alegría, paz, serenidad, liberación, y yo no puedo, y yo no puedo, continuar, si no cuento, como yo encontré la esperanza verdadera, la grande esperanza, y que me transformó, en un hombre nuevo, y que después, portó tantos frutos, como nosotros estamos viviendo, en nuestra propia vida, y después de toda la familia, y toda la fazenda, aunque algunos conocen, esta historia, me encanta siempre, contar de nuevo, porque, fue el marco, decisivo, que me hizo entender, el carisma de la esperanza, en toda mi niñez, mi infancia, mi adolescencia, yo viví, esperando, esperando, el cambio de mi papá, porque, él nos hacía sofrir mucho, por motivo de su alcoholismo, este sufrimiento, que yo viví, muy cercano con mi mamá, me hizo, cambiarme, una persona, herida, muy triste, y, sin relacionamiento, con mi mamá, con mi papá, tenía mucho relacionamiento, con mi mamá, pero con mi papá, no hablaba, hasta el momento, que tuvo la gracia, que, conocí a Frey Hans, que llegó en nuestra parroquia, cuando yo empecé, a escucharlo, las palabras, que escuchaba de él, me hacían entender, que existía una luz, por detrás, y por eso, lo busqué, y en esta conversa, él me hizo entender, los primeros pasos, para lo que hoy, es, el método, del hombre nuevo, porque después, que yo, vomité, puso para afuera, todo, todo mi enojo, toda mi rabia, y, todo mi sofrimiento, que yo vivía, dentro de mi casa, Frey Hans, simplemente, dice para mí, Nelson, yo comprendo, yo te entiendo, para ti, el sofrimiento, la causa, el motivo, de tu sofrimiento, es tu papá, eres tu papá, es tu papá, pero tengo que decirte, no es, el problema, está dentro de ti, que aún, no amó, a tu papá, como a él, le gustaría ser amado, y cuando, Frey Hans, dice eso, eso ya me impactó, y después, Frey Hans, añadido, una pregunta, ¿ya experimentaste ver, Jesús, en tu papá? Entonces, yo pregunté para él, Frey, cuando mi papá, llega borracho, en casa, quiere decirme, que es Jesús? Jesús, sí, en aquel momento, yo comprendí, fue una luz muy grande, y tomé una decisión, volví para casa, con esta decisión, en mi corazón, quiero amar a mi papá, como a él, le gustaría ser amado, y quiero hacer el esfuerzo, de ver a Jesús en él, y por suerte, mi papá estaba en casa, sobrio, leyendo su periódico, y fui a la cocina, y por primera vez, arriesgué, hacer un café para él, porque sabía que a él, le gustaba un café fuerte, y cuando, yo llevé, el café para él, él quedó muy sorpreso, miró, hacia mí, dio un sorriso, no habló nada, yo volví con la taja de café, para la cocina, y sentí en mi corazón, una paz, una alegría, una sensación de liberación, tan grande, que, en aquel momento, yo decidí, quiero vivir, por el resto de mi vida, solo para te amar Señor, en todas las personas, que yo, encontraré en mi vida, yo no sabía, que Dios estaba empezando, conmigo, este camino, del hombre nuevo, porque, la sensación de liberación, me hizo entender, que yo no estaba más, dependiente, del cambio de mi papá, y comprendí, que, lo que yo esperé, toda la mi vida, hasta aquel momento, fue una esperanza, muy pequeña, que nosotros, íbamos a ser felices, cuando, mi papá, para de tomar, era una esperanza, buena, pero muy pequeña, y, ahí comprendí, que, yo, puedo amar, en nada, en nadie, puede, impedirme, de amar, nada, en nadie, no sé, si en español, está correcto, ¿qué es para mí, el hombre nuevo, es un hombre, que es para mí, una mujer nueva, es una mujer, que aprendió, que nada, en nadie, puede, impedirme de amar, y esto, es una transformación, extraordinaria, porque, no es que, yo, hago un acto de amor, y todo se cambia, no es una mágica, no sé si en español, está correcto, una mágica, no es una mágica, no es que, mi papá, después, paró de tomar, no, él seguió, seguió como era, yo cambié, no sé si me logro, hacerme entender, yo cambié, y, este cambio, me dio, la comprensión, que, no necesito, para ser feliz, que uno se cambie, porque, si yo decido amar, entonces, este amor, me hace libre, entonces, papá, papá, siguió, siguió tomando, las discusiones en casa, seguían, entre mi papá y mi mamá, solo que sucedió, que uno, dentro de este medio, dentro de esta familia, tuvo un cambio, empezó a ser feliz, estar sereno, pero, seguí el sofrimento, dentro de mi corazón, porque, claro, cuando mi papá no llegaba, o había una discusión en casa, entonces, era muy difícil, yo, en aquel entonces, tenía 17 años, entonces, solo que, como yo había descubierto, que yo podría ver a Jesús y mi papá, ver a mi Jesús y mi mamá enojada, ver a Jesús y mi hermano, y mi hermana, entonces, yo solo quería, continuar a amar, amar, sin parar, entonces, pero, yo comprendí, que como era una persona frágil, frágil, pasaba los días, experimentaba la, 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 la mía fragilidad, entonces, yo descubrí, que para que yo, verdaderamente, me cambiara en un hombre nuevo, yo tenía que alimentar, este hombre nuevo, porque, mi hombre, mi hombre viejo, mi hombre viejo, era muy fuerte, muy lleno de razones, muy lleno de querer, entonces, era muy fuerte, y yo tenía que dar, no dar más alimento, para el hombre viejo, para mis voluntades, sino, para mi hombre nuevo, que era muy flaquito, pero, quería crecer, quería, fortalecerse, y como yo, empecé a hacer, entonces, empecé a leer, los, la escritura, leer, los libros, que yo descubrí, de una maestra, que, me, enseñó a Frehans, a cambiar, en un hombre nuevo, que se llamaba, Chiara Lubbock, o, el fundador de Frehans, que es San Francisco, entonces, yo empecé, en, yo, comí, devoré, los libros, y cada vez que leía, me daba más fuerza, después, yo descubrí, que había, muchos encuentros, encuentros, de personas, que querían, cambiarse, en hombre, y mujeres nuevas, entonces, no perdí, ningún encuentro, como empecé, a participar, de los encuentros, y cada vez, que yo volvía, de un encuentro, cada vez, que yo leía un libro, yo ganaba fuerza, fuerza, para continuar, amar a mi papá, entienden, fuerza, para continuar, amar, amar a mi mamá, y yo no sabía, que este hombre nuevo, estaba, fortaleciéndose, y poco a poco, el hombre viejo, quedó más flaquito, más flaquito, más flaquito, el hombre nuevo, más fuerte, más fuerte, más fuerte, entonces, las reacciones, de enojo, dentro mío, cada vez más, disminuyeron, disminuyeron, ¿no? Y, yo, yo, poco a poco, fui me transformando, un muchacho, más paciente, menos nervioso, más, comunicativo, negativo, y, claro, que cuando uno, empieza a ser así, es imposible, imposible, que no cambia, el ambiente a su alrededor, ¿qué sucedió? Mi mamá, empezó a ser así, mi hermana, empezó a ser así, mi hermano, y, por último, mi papá, entonces, poco a poco, después de uno, dos años, mi papá, quedó más en casa, más en casa, y paró de tomar, pero no porque nosotros queríamos que él cambiara, porque cada uno, descubrió, yo, puedo amar, quien debe cambiar, en toda esta historia, soy yo, ¿cierto? y ahí, yo entendí, que para cambiar en un hombre nuevo, tengo que tomar un cuidado muy grande con los míos sentimientos, porque uno piensa que amar es sentir, no, 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 muchas veces amar, se cambia en un medicamento amaro, claro, esta expresión, muchas veces es un remedio, que no me gusta, pero amar, amar, para quien quiere ser hombre y mujer nueva, es tomar una decisión, es una decisión, no es sentimiento, y para quien no comprende esto, no va, no va a experimentar, la transformación, y la libertad, que el hombre nuevo tiene, no va a experimentar, los frutos del espíritu, que dice San Pablo, porque San Pablo fue muy claro, los frutos de una persona que es conducido por el espíritu, es la alegría, la paz, el autodominio, la sabiduría, la fuerza, y la conversión también, la conversión, y uno que se cambia en un hombre nuevo, como dice, se cambia en una persona, que empieza a influenciar el ambiente a su alrededor, ¿cierto? Bueno, yo no sabía que la primera casa de la Facenda de la Esperanza, fue la mía, y después es así, ustedes van a ver, muchas de ustedes, después quiero dejar un tiempo para compartir, y me gustaría mucho escuchar, de cada una, pero menos de cada una de las facendas, una experiencia, porque estoy seguro, que no estoy diciendo nada de nuevo, nada de nuevo, solo estamos aprofundizando, lo que ustedes están ya, desde el primer día, que llegaste a la facenda, empezaron a aprender, entonces, las experiencias que ustedes pueden compartir, van a aclarar aún más, lo que yo estoy compartiendo, esta comprensión, del método del hombre nuevo, nosotros descubrimos mucho tiempo después, porque, entendemos, que el método, nada más es, do que, el, el camino del arte de amar, que, me, hace amar al otro, como a él le gustaría ser amado, segundo, que me, hace, comprender, que en el otro está Jesús, y por eso, me ayuda a comprender, que, yo tengo que sacar, de mi vida, las palabras, simpatía, y antipatía, pienso que es lo mismo, en español, y, que significa esto, que, el hombre nuevo, ama igualmente, a todos, y no hace preferencia, si, 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 si cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, quieren, identificar, una mujer, un hombre nuevo, basta ver, si, él, ella, logra, estar con todos, y no tiene, preferencias, y cuando nosotros, vivimos en comunidades, muy fácil, se, se logra comprender, identificar, quien es un hombre nuevo, quien es un hombre viejo, el hombre nuevo, logra estar con todos, con cada uno, y preferencialmente, se conecta, con aquellos, que, que sienten, antipatía, entonces, quiere, quiere saber, quien está en el camino, del hombre nuevo, verifica, se lo, se está, siempre hablando con todos, una otra cosa, un hombre nuevo, él, eh, se cambia una persona, que da siempre, el primero paso, no espera del otro, como yo conté, en la experiencia de mi papá, yo pasé, toda mi adolescencia, e inicio de mi juventud, esperando el paso, de mi papá, el hombre, el hombre nuevo, no, él da, el primero paso, después, eh, el hombre nuevo, él ama, gratuitamente, eh, su amor, hace, con que, donde él está, que el otro, quiere también amar, ma, no porque él pide, es porque el que recibe el amor, tiene la gana, el deseo de retribuir, este amor que recibe, ahí se explica, lo que, lo que sucedió, cuando, yo quiso compartir, vivir, esta experiencia, con Antonio, Beto, Ángelo, Ademir, y todos los 20 muchachos, en la, acá, en la esquina, donde, ellos se encontraban, cerca de mi casa, entonces, el primero paso, que yo quiso dar, de vivir en medio de ellos, eh, muy rápido, yo quedé muy, muy impactado, porque muy rápido, yo sentí, este amor, que yo no pedí, en cambio, fue una manifestación libre, una manifestación libre, de, de, de ellos, que cuando, por ejemplo, me pedirán, la mia bicicleta emprestada, como ustedes conocen la historia, ustedes, saben, que lo, que sucedió, no, entonces, eh, Ángelo, eh, cuando, me pidió, tres días, no, no vino con la bicicleta, y cuando, hubo, tres días después, me trajo la bicicleta, toda limpia, y refracionada, él me comentó, lo que él tenía, en su corazón, y dice, Nelson, yo quedé, tan impactado, con tu rápida respuesta, pero, tengo que ser honesto contigo, mi intención, cuando yo pedí la bicicleta de ti, era cambiar, y venderla, para comprar droga, porque estamos sin droga acá, pero, tu actitud, fue tan pronta, que me tocó mucho, y volví para casa, no llevé su bicicleta, para cambiarla, y hoy, estoy muy feliz, muy feliz, de poder, devolver, tu bicicleta, y, en aquel entonces, él me hizo recordar, una frase, de San Juan de la Cruz, que dice, donde no hay amor, ponga amor, encontrarás, y hoy, yo comprendo, que, el hombre, o mujer nueva, es aquel que, empieza a amar, en esta forma, gratuita, y, provocan el otro, el amor, provocan el otro, la conversión, ahí se explica, por qué, que, las facendas, crecieron, están creciendo, muy rápido, y vamos a pedir al Señor, que nos dé, nos dé, nos dé la gracia, de que muchas mujeres, y muchos hombres, se cambien, en este camino, del método, del hombre nuevo, para que, muchas otras fazendas, puedan se abrir, sería imposible, que pudiéramos abrir, si Alfio, y Felipe, no se cambiara, en nombre nuevo, de acuerdo, Alfio, porque, si cada uno, de ustedes, estaban, preocupados, con su vida, y sueños, ideales, personales, que es legítimo, no, nos, no, no podríamos, decir al, al obispo, de la diócesis, en Ecuador, que, el nuestro sí, pero, nosotros, creyendo, que Dios, estaba preparando, hombres nuevos podríamos decir sí y hoy está se cambiando una realidad en ecuador y así se pasó en guatemala y así sucedió en méxico en colombia y así está y así está sucediendo por ejemplo con dos otros países que estamos preparando en áfrica en seychelles en una isla que está cerca de madagascar y en 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 la propia isla de madagascar entonces un hombre nuevo una mujer nueva sólo puede hacer cosas nuevas un hombre viejo una mujer vieja sólo puede hacer cosas que están estragadas que están viejas por eso que este año este año que nosotros vivimos dentro de la facenda algunos preguntas porque un año es porque para formar un hombre nuevo al mínimo necesita un año porque todos estos pasos que yo expliqué que no termine aún porque existe un paso más difícil que sólo un hombre nuevo puede dar que es amar el enemigo el amor aquel que me hace mal el amor aquel que no me ama es el paso uno de los pasos mayores para identificar si yo me cambié en un hombre nuevo o no la capacidad de responder con el bien a uno que me hace mal es el uno de los niveles más alto para decir este es un hombre nuevo esta es una mujer nueva esta es una mujer nueva que ya experimenta una liberidad en su corazón que no está dependiente no está dependiente de la respuesta que uno puede dar del agradecimiento que uno puede dar esto es muy importante esto quedó muy claro para mí cuando ya había empezado la facenda yo dejé mi papá mi mamá puso todo mi sueldo todo mi salario en común estaba encantado vivíamos con una familia maravilloso hasta el momento en que sucedió la primera recaída y cuando esto sucedió el primero que recaió atraió a los otros para la recaída también cayó uno dos tres éramos seis en la casa yo quedé tan triste tan enojado tan me sentí tan defraudado engañado que llegué solo en la misa porque aún vivíamos en la primera casa que era una casa aquilada aún no había la facenda la facenda empezó como ustedes saben una casa aquilada entonces nosotros íbamos todos los días en la misa con freganza en la paroja en la iglesia entonces en este día yo llegué muy triste después de la misa fui a la sacristía freganza me preguntó cómo están las cosas y yo dice para freganza frey todos se fueron todos se fueron freganza vio sentió mi tristeza mi enojo e hizo una pregunta dios se fue esta pregunta dios se fue quedó y me entró en mi corazón con una como una bomba que se explotó y me hizo de nuevo tomar la decisión y me recordar me recordar de la decisión que había tomado cuando empecé a amar mi papá y cuál fue la decisión que nosotros no nacemos para logros para que el suceso para dar cierto me comprenden nosotros nacemos para amar es muy importante yo nací para amar y no no para palmas no para tener resultados no entonces yo quedé sereno de nuevo y dice para para mí mismo yo quiero continuar a amar entonces volví para casa ahí estaba Beto y nosotros continuamos y la casa se llenó de nuevo y después todos volvieron pero no porque yo pedí de nuevo porque continué a amar por eso que dios llamó el nuestro carisma a través de la iglesia a través de los otros a través de la sociedad del mundo el carisma de la esperanza porque nuestra esperanza no está en el cambio de las personas nuestra esperanza está en jesucristo que me enseñó a amar y por eso amar yo puedo siempre también en los fracasos también en los momentos en que uno me hace mal ahí está ahí está la necesidad de que para formar este hombre nuevo para formar esta mujer nueva necesita al mínimo un año y después en un determinado momento el responsable el coordinador o el padrino la madrina observa observa aquellas aquellos que están se cambiando en hombre nuevo y llaman para un momento de un mes cuarenta días depende del lugar para formación que es esa formación la formación más aprofundizada del método del hombre nuevo de mujer nueva entonces algunos están aquí haciendo formación pero tú que estás haciendo su año está una permanente formación de que del hombre y de la mujer nueva por eso que sucede que cuando uno termina el año y dice así yo siento en mi corazón que lo que yo recibí de Dios gratuito quiero darle gratuitamente entonces en todos estos cuarenta y un años nosotros nosotros asistimos vimos eh eh experiencias extraordinarias de muchachos de chicas que apenas terminaron su año y ya fueron a abrir una nueva fazenda algunos en estos años ya estoy viendo aquí Marden uno de ellos algunos eh eh se cambiaron responsables de fazenda solo con un año de formación en la fazenda ¿cómo se explica eso? me 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 expliquen ¿cómo se explica eso? ¿por qué? ¿por qué? muy rápido muy rápido muy rápido muy rápido eh aquellos que están con el corazón abierto empiezan este camino del amor que el método del hombre nuevo eh ellos eh 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 se forman para formar otros hombres y mujeres nuevas ¿cierto? pero ahí yo yo quiero decirles una cosa muy importante que que algunos se olvidan y se recuerdan cuando Dios dice que cuando yo empecé esta vida no había fazenda pero Dios fue preparándome preparando era así Lucifer y formándome como un hombre nuevo eh y para eso necesita alimentar alimentar eh el alimento del hombre nuevo es recibir formación e inmediatamente poner en plática todo lo que ustedes están escuchando hoy están escribiendo no es suficiente uno recibe en su cabeza ok intenta guardar en su memoria pero si lo que yo escute escuché hoy no se cambia en carne de mi carne y no se cambian actos para nada sirve ¿me entienden? ¿cuál es la palabra de vida de vida de este mes? ¿se recuerdan la palabra de vida de este mes? no sean meros hombres y mujeres que escuchan sino que ponen en plática la palabra ¿ya leyeron o no? ah bueno porque en todo el mundo ¿no? entonces el el yo tengo miedo que gracias a Dios en todas las fazendas tenemos muchas formaciones eh la meditación de mañana de mañana ya hay una formación la misa ya hay una formación eh tenemos la noche del anil eh en muchos otros momentos de formación como esto que está sucediendo ahora pero te digo hija te digo hijo te digo maniño maniña no se como decir en español eh eh sé una vez que tú comprendiste no pone en práctica inmediatamente te olvida y no se no sirve para nada ¿está cierto? entonces yo pido para ustedes que recen por mí por favor para que yo no me olvide primero de platicar segundo de me alimentar para que este hombre nuevo que ustedes están mirando aquí en mi cara ¿no? pueda continuar a ser hombre nuevo ¿ok? como nosotros todos somos pecadores de frágiles necesitamos permanentemente de recibir formaciones de buscar formación y poner en práctica y después como va a suceder ahora esto es también muy importante dentro del método del hombre nuevo comunicar las experiencias que uno dice comunicar ¿por qué la comunicar las experiencias? porque los frutos las luces que uno recibe del platicar de poner en práctica debe ser compartida para que la luz aumente y para que no se pierda y en el evangelio está escrito una palabra así brille la vuestra luz delante de los hombres para que ellos viendo sus buenas obras glorifiquen al Señor que está en el cielo este es el motivo para que la luz brille este es el motivo por qué la fazenda siempre creció y para terminar quería les comentar que tuvo la gracia de que el negativo se transformó en positivo cuando nosotros el avión en Roma retardó retardó por dos horas era justamente en el horario de la videoconferencia entonces yo conecté mi celular escuché la videoconferencia y quedé tan impactado tan impactado con la con el tema de Juliana sobre el carisma y más aún más aún cuando aquelas dos muchachas angolanas una que no es católica es musulmana como mujer nueva de otra religión aprendió a amar y decidió dejar padre madre su estudio de la facultad para quedar con las chicas en Angola aún sin la familia comprender y después recibió la noticia de que había recibido una beca para hacer sus estudios renunció y dio para una parentesúa porque descubrió la alegría de ser una mujer nueva y la otra que está en Mozambique lo mismo 22 años con 22 años esta chica está como líder de una fazenda en otro país yo pensé que maravilla que maravilla esta nueva generación que está aprendiendo a cambiar en mujer nueva después claro quedé muy feliz porque mi sobrino ustedes se recuerdan entre las dos años había un muchacho que contó su experiencia con los asilos de niños en Mozambique este mi sobrino para mí fue también una alegría muy grande de ver Felipe que como hija de mi hermana que aquella que ustedes conocen la historia que conmigo hizo la experiencia de llevar el bolo en la esquina y ahora su hijo está en Mozambique dando su vida para los niños de este país bueno hablé de más no quiero cambiar hombre viejo que habla mucho entonces ahora voy a callarme porque tenemos aún 10 minutos y pido para que empiece a hablar uno de Guadalajara Guadalajara y después se prepara una de Santa Clara de Guatemala lo que tuviera en su corazón claro una experiencia personal puede ser también una pregunta no es posible que todos hablen pelo menos uno uno de cada de cada pantalla de cada de cada facenda está bien está bien habla tu nombre cuánto tiempo primero ok y que tiene en tu corazón dale ándale bueno primero que nada me llamo Joseph Posue Jiménez Soto soy de Tequila Jalisco verdad y aquí estoy en la facenda de México tengo 24 años y ahorita asumiendo la responsabilidad de padrino y tengo 5 meses hice un recomienzo de 3 meses y ahorita ya voy para 5 tiempo y pues que tengo en mi corazón pues ahorita que que hablabas pues me doy cuenta de de la importancia pues que que es amar sobre todas las cosas edad de no estar aquí por alguien por un lugar por mis papás edad sino el buscar amar pues edad y todo por dios pues todo por dios y nada más agradar a él y a nadie más y eso es lo que yo tengo en mi corazón gracias hermano jose no jose 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 y así nosotros vamos conociéndonos ahora 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 vamos a para santa clara Tiene que ser cercano porque no se escucha bien Buenas tardes Soy Yulisa y mi caminata yo siento que se marcó cuando entendí que tu cambio no se debía a nadie más que solo por mí y entonces no podía a un principio cuando yo vine me molestaba que por ejemplo no ayudaran en la armonía, que no hicieran algunas cosas y yo iba y le reclamaba entonces ella me hizo entender que si yo hacía las cosas por mí que no importaban las demás porque mi progreso no iba a depender de ellas sino solo de mí, cuando yo entendí eso y lo empecé a hacer entonces mi caminata empezó a tomar sentido, le agarré el sentido a lo que se vive entonces empecé a hacer pequeños actos y me costaba porque no es fácil no es fácil, me costó mucho pero eso yo siento que eso fue lo que empezó a darle fuerza a mi caminata y entonces yo ya empecé a ser más responsable empecé a agarrar mi responsabilidad como si yo hago esto es por mi bien y yo voy a ir superando las dificultades ¿no? entonces empecé a hacer actos de amor y y empezó a cambiar mi vida eso yo siento que eso fue lo que marcó mi caminata Amén Melissa Melissa, ¿cierto? Julissa 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 muchas gracias por tu experiencia que me nos hizo comprender más aún como Josué de que la decisión es siempre de uno personal una cosa que tú me me hizo recordar es que la la nuestra vida la nuestra cara no pertenece a nosotros a nosotros pertenece a los otros o sea muchos no comprenden esto y yo vi que que tú comprendiste muy bien piensan que su cara pertenece pero yo no miro hacia mi cara todo el día los otros que miran hacia mí ¿cierto? y cuando uno comprende aprendió lo que tú comprendiste muy bien siempre tiene una sonrisa en su rostro aunque sucede muchas veces el corazón está dolido pero los rostros es de los otros muchas gracias querida ya tiene una pronta de México después se prepara uno de Guatemala ok hola mi nombre es Margarita Storga Navarro tengo 25 años de edad vengo de la ciudad de Durango tengo 7 meses gracias a Dios me han costado bastante ahorita su plática me llegó mucho al corazón porque lo negativo yo lo cambié positivo fui encontrando ese amor aquí dentro de Facenda y ahorita que soy coordinadora gracias a Dios el recibir a chicas a mí me ayudaron en mi recuperación en darles ese amor que yo siento a las chicas que van llegando hacen que yo me vaya transformando en una mujer nueva eso es lo que yo pudiera compartir amén Margarita 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 no 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 puede imaginar cuánta alegría yo 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 estoy teniendo ahora de ver tantas hermanas tantas chicas ahí en esta Facenda no mucho 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 tiempo vivimos mucho tiempo con muy pocas muy pocos y ahora estamos en este momento que me da mucha alegría más aún sabiendo que transformaste tu negativo en positivo gracias bueno vamos para para Guatemala oh esta es una cara conocida buenos días buenas tardes me llamo Luis Manuel Sazam López vengo de Ravenal Baja Arapaz ciudad Guatemala llevo tengo 28 años vengo y tengo cuatro meses y medio estar en Facenda estábamos hablando sobre el que es un hombre nuevo y el otro que es un hombre viejo pues yo el primer primer mes que vine aquí pues traía todavía traía al hombre viejo y trataba trataba las maneras de cambiarlo y aquí poco a poco pues agarré el hombre nuevo a la Facenda y tomar en práctica todas las actividades y amar a la persona y al enemigo amarlo porque yo era el hombre viejo que el enemigo pues venía agarraba así chocado mejor dije yo amarlo para hacer sin sin igualdad y pues gracias a Dios que me está dando la fuerza para seguir adelante en el trabajo y pues siempre en la palabra él diariamente y aquí con los compañeros pues aquí pues siempre amarlos y pues gracias a Dios pues ahí le pido que siga más adelante y solamente amén Luis muchas gracias es una una alegría conocerte me gustaría también conocer a todos los otros pero Dios nos dará la oportunidad más aún que puedo encontrar un hermano que como como yo descubrí también descubrió este camino de matar el hombre viejo y hacer vivir el hombre nuevo gracias querido bueno ahora falta nelson está cerrado su micrófono usted dijo y no escuchamos la batería estaba yo decía falta un hermano de ecuador a ver aquí vamos a ver pero yo quería nomás una cosa muy bonita que estoy viendo aquí muchas vocaciones mexicanas o no hoy tiene david allá en aguas calientes tiene ramiro que está en guatemala josué rafael que están ahí en guadajara o sea mayela también no no sé si mayela está tiene más muchachas allá también se ven que regresaron no de la facenda o sea que méxico ahora está muy bien atendido por los mexicanos eso es una gran gran cosa pero felipe quiere hablar algo buenas tardes perdón por mi español soy felipe de brasil perdón por mi español estoy aquí hace dos semanas creo que el amor es una decisión esta decisión que hace nosotros estar aquí dejar familias en mi caso país otro idioma empezamos la fazenda cuando nosotros estamos aquí jesús entre nosotros empezó esta fazenda la inauguración oficial es el 25 de septiembre pero empezó porque nosotros jesús entre nosotros está aquí entonces empezó esta fazenda tenemos un chico un interno a llegar hoy aquí la inauguración es el 25 más jesús entre nosotros es todo esto no y entonces gracias por tanto nelson esta experiencia de amor cambió nuestras vidas mi vida principalmente en brasil nosotros tenemos una relación próxima no entonces sabes bien que soy grato a fazenda al método del hombre nuevo nuevo y gracias por tanto bendiciones a todos gracias felipe me alegra mucho que hablas español un cumplimento por el avance hermano vamos a dejar el último nuestro hermano de aguas calientes para encerrar este momento hola hola buenas tardes mi nombre es juan carlos gonzález tengo 46 años tengo cinco meses y medio aquí en la vacenda de aguas calientes y la experiencia que estoy viviendo muy bonita pues tengo mi familia gracias a dios y me están apoyando y aquí me han enseñado a valorar todo lo que dejé pues en casa mi trabajo mis hijos mi señora mi mamá que todavía la tengo y aquí es me están ayudando a ser un hombre bueno un hombre nuevo y me siento orgulloso de todos los que me están apoyando y les doy las gracias aquí también que me recibieron con las manos abiertas y estoy aprendiendo mucho de aquí amén gracias gracias hermano muy bien quiero agradecerles de corazón por este momento tan lindo de unidad nosotros no sabemos donde dios va va a llevarnos sabemos tal vez donde empezamos pero donde vamos llegar es imposible entonces me alegra mucho saber que cada uno de ustedes perseveraran no se fueran cada uno de ustedes perseveraran no dejaran la fazenda quiero pedir al señor hoy terminando mi rosario quiero pedir la perseverancia para cada uno para cada una de ustedes que quizás un día yo frejans lucir así ya estamos ya sintiendo mucha mucha falta de llegar hace mucho tiempo que no llegamos en la américa central entonces pide para el señor que nos dé fuerza salud para podremos encontrar a ustedes ¿está bien? entonces padre Balmir concluya o vamos a pedir para Mariana ¿no? así los hombres perdón después que Mariana concluye con la oración yo tengo algo para decir a usted en nombre de las fazendas ¿está bien? agradecer Nelson agradecer por la su disponibilidad no sé si esta ya es la formación que te pedí también o sea ok ok de acuerdo entonces agradecer realmente era nosa ¿no? como era prazer nuestra entonces Nelson es experto ¿verdad? le unió todo pero bueno muchísimas gracias saludos a frente en nombre del padre del espíritu santo que nuestra señora de la esperanza nos ayude en ese proceso de transformación de cada día para sermos un hombre y una mujer nueva que que ella pase adelante de nos que ella bendiga el proceso de cada una de cada un especialmente los que tienen ahí están llegando en la facenda ahorita sus primeros días primeros meses y perseverancia para los que ya tienen más tiempo el señor bendiga también a Nelson nuestros fundadores iras y luce año que viene vamos encontrarnos aquí México bendito deus y amén Dios salve maría y en alegría el señor es contigo bendita la bendita la bendita entre jesús santa maría madre de dios ahora y la hora de nuestra muerte amén porque debe ser compadre no sé así está bien así está bien entonces Nelson hace un mes más o menos que Angelus estaba visitando Guatemala después aquí México y nos dio un orden que invitáramos los cuatro fundadores a que vengan próximo año aquí le parece el ano jubilar se llama Pelegrinos de la esperanza entonces vamos felicitar en México Guatemala Ecuador vamos ver tenemos un gran desafío de una fiesta y estamos contando con ustedes ya ok cuando es la fiesta a ver solo falta tener fecha tenemos fecha pero debe ser en octubre fines de septiembre por estas fechas un año para prepararnos padre tiene que ser entre julio y octubre para que esté todo verde todo lindo mientras está lloviendo la época de las lluvias la fiesta de México está bien vamos ver juntos en unidad está bien una bonita tarde las bendiciones de Dios para todos gracias Nelson gracias chau 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ahí estaré! ¡Hasta Dios! ¡Ah! ¡Venme, Señor! ¡Aquí estaré! ¡Aquí estaré! ¡Aquí estaré! ¡Hola, Ramiro! ¡Tu mamá!